Y la defensa del exalcalde opositor Daniel Ceballos ha exigido una vez más la liberación del líder político detenido por su puesta rebelión contra la administración de Nicolás Maduro. En las últimas horas el Ministerio Público ha pedido revisar el caso de Ceballos, quien fuera detenido hace ya más de tres años y quien todavía no ha sido llevado a juicio. Nuestra periodista Daniela Zambrano tiene el informe. Para la defensa de Daniel Ceballos el dirigente político no está detenido sino secuestrado por el gobierno. La policía política de esta dictadura se lo llevó sin una orden de arresto y es el caso que han tenido que suspender dos veces el juicio, lo han tenido que anular y empezarlo nuevamente. El tribunal que lleva la causa permanece sin despacho. Y en el tribunal 15 de juicio reposa una solicitud que desde el mes de diciembre está exigiendo a este tribunal la libertad de mi esposo Daniel Ceballos bajo una medida sustitutiva con un régimen de presentación a cada 15 días. Y seis meses después no hay despacho de justicia en el tribunal 15 de juicio porque el poder judicial sigue secuestrado y arrodillado a los intereses de esta dictadura. Ya son tres años y cuatro meses de prisión. Ha sido recluido en una cárcel de máxima seguridad, estuvo bajo arresto domiciliario, nuevamente trasladado a prisión y ahora permanece en los calabozos del servicio bolivariano de inteligencia. Daniel Ceballos ha pasado por cinco centros penitenciarios, ha sido trasladado seis veces y siempre se ha sometido a la justicia como un hombre del bien y como un hombre de ley que es. La Procuraduría General de la República que actuó como órgano acusador también apoyó esta posición del Ministerio Público en que se le diera libertad a Daniel Ceballos. Patricia de Ceballos se refirió además a la demanda que hoy pesa sobre sus hombros, al igual que otros nuevos alcaldes podría ser destituida por no impedir la obstaculización de la vía pública en su municipio tras las protestas. Esta medida del Tribunal Supremo de Justicia no busca otra cosa que tratar de amilanar, tratar de amedrentarnos, tratar de desmovilizarnos en la lucha por la libertad de los presos políticos y por la libertad de nuestro país. Una medida por la que su esposo Ceballos fue destituido de la Alcaldía de San Cristóbal en el 2014 y posteriormente encarcelado. El TCJ ha funcionado como el brazo ejecutor de la dictadura. Para el 19 de julio estaría prevista la reanudación del juicio que por supuesta rebelión civil se le sigue al líder político. Su defensa exigió una vez más su liberación. Desde la sede del Partido Voluntad Popular, Patricia de Ceballos también llamó a los ciudadanos a participar masivamente el próximo domingo 16 de julio en la consulta popular que adelanta la mesa de la Unidad Democrática en la que se le consultará a los ciudadanos si rechazan la constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro, si demandan a la Fuerza Armada respetar y hacer cumplir la constitución y si están de acuerdo con el inicio de la renovación de los poderes. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos al estudio.